Pues que tal mis amiguitas de youtube, estas en faz videos con tu amiga Fabi Mira, aquí tengo chicharrón, chicharrón ya guisado rojo, verdad Bien, bien sabrosito y por acá tengo unos chiles Vinagre que son los ingredientes y una tortilla Las tortillas dependen de los miembros de tu familia, verdad Yo ahorita te voy a hacer un ejemplo con esa tortilla Como debes de hacer unos ricos tacos, verdad, dorados de chicharrón Le vamos a poner con cuidado el chicharrón Pero este ya está guisado, ok Con mucho cuidado, que no tenga mucho caldo Y lo que vamos a hacer es enrollarlo bien, 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 ok Mira, así Mira, que bonito, ok Entonces acuérdate, chicharrón prensado, yo le digo prensado y aguisado O si encuentras el chicharrón, este, yo lo partí en la misma bolsa donde me lo dieron Lo dejé reposar, verdad Para que agarre más sabor en la bolsa cuando te lo den Y así, pues vas y escoges cuatro jitomatitos a cinco verdaguajes Que son los alargaditos Vienen los lavas, le quitas la cabecita, la colita Los pones a hervir con cebolla y ajo Después los mueles, el izado, lo cuelas Y cuando empiece a hervir pones el chicharrón, ok Se va a hacer así bien rico, ok Y por acá, ya sé que hagas los chiles en vinagre, verdad O los compres, ok Entonces aquí está, mira Ya está aquí Y por acá, si escuchas Ya se están dorando los tacos de chicharrón ¿Qué? Sí Mira Hasta los tacos de chicharrón Sí, le baste un poquito para que no sea la brisa Entonces ponemos esta brisa para que no sea la brisa Mira, qué rico Vamos a esperar a que se ve Mira, ya así doraditos Ve Qué rico Aquí se me deshizo el taquito Pero lo dejé así para que veas que sí trae el chicharrón adentro, ok Entonces vamos poco a poco a ponerlos en el platito Con mucho cuidado Están súper calientes Pero pues no importa Los agarras con unas pinzas Pero si quieres los agarras con la mano Con mucho cuidado Con tus manos limpias, ok Y este que se me deshizo Mira Ya está vacío Entonces vamos a ponerle Los quesos Entonces ponerme así los quesitos Mira Y vamos a ponerle Los chiles en vinagre Mira Ve, qué rico Ahí está Los chiles en vinagre Estos son unos tacos dorados, verdad Con chicharrón guisado Con tiritas de queso Y chiles en vinagre Qué rico Bueno, recuerda que estuviste con tu amiga Un faz video Soy un corazoncito rojito De fondo negrito Dale like Y sigue haciendo crecer mi cara Muchísimas gracias Saludos a todos Nos vemos hasta la próxima cápsula Que estén muy bien Chicharrón guisado